Escucharemos al señor Mauricio Bonifaz, director de KNH Ecuador y representante del colectivo compromiso para la niñez y adolescencia. Señor presidente de la Asamblea Nacional, asambleísta César Litardo, señores vicepresidentes de la Asamblea Nacional, asambleístas Fausto Solórzano y Patricio Donoso, señoras y señores asambleístas, amigos y amigas que nos acompañan. En nombre de representación del colectivo compromiso por la niñez y adolescencia liderada por las conocidas organizaciones Plan Internacional, World Vision, Child Fund, Kinder Nautil, FKNH Ecuador, CARE, Quito Raimi, entre otras, que aglutinan a 16 organizaciones internacionales, nacionales y de base comunitaria, y que trabajamos con 650 mil niñas, niños en 14 provincias del Ecuador, les agradecemos por recibirnos el día de hoy para exponernos argumentos que permitan avanzar en la construcción positiva, proactiva y reflexionada de una ley en favor de la niñez y la adolescencia. La atención y protección de niñas, niños y adolescentes es sin duda una prioridad. Y por tanto, requiere de la creación y aprobación de leyes que le garanticen cambios positivos, duraderos y transformadores en la cotidianidad de la niñez y la adolescencia. Por mi parte, hoy quiero exponer unas cifras que dan cuenta de esta sentida necesidad, pero siempre en pro de sumar esfuerzos y así cuando vemos al análisis de la ley, por la que todas y todos apuntemos en generar mejoras en las condiciones de vida de los 6 millones de niños, niñas y adolescentes. Es decir, de quienes representan el un tercio de la población que habita nuestro país. Erradicar la pobreza infantil multidimensional que actualmente alcanza el 42% es un gran desafío. Mucho más si miramos hoy la compleja situación en la que nos encontramos por la pandemia. Al momento, se estima que 2.6 millones de niños y niñas viven en hogares de alto riesgo por no contar suficientes ingresos para la subsistencia familiar. Ojo, cifra en aumento. Asimismo, según datos de UNICEF, en el Ecuador podría morir, y ojo con esto, podría morir, morir 6 niños diarios menores de 5 años adicionales al promedio. Esto si no se garantiza alimentos y servicios de salud básico. Uno de cada dos niños y niñas adolescentes de los 2.6 millones de niños de situación de pobreza no cuentan simultáneamente con agua, saneamiento e insumos de higiene en sus hogares. Y para la población infantil de indígena, por ejemplo, aún es más grave. Donde 8 de cada 10 niños no tiene acceso a todos los servicios básicos. La desnutrición crónica que sufren 3 de cada 10 niños y niñas sigue siendo una de las causas de mortalidad infantil que afecta de manera especial a niñas y niños menores de 5 años. Por otro lado, y como un tema nada ajeno, el Ecuador tiene la tasa más alta de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe. Basado en datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, ya en el 2014, 49.3 de cada 100 hijos nacidos vivos fueron de madres adolescentes de hasta 19 años. Las madres entre 15 y 17 años conformaron el 23% y un 3% de menores de 14 años. Según el propio Consejo de la Judicatura, entre 2014 y 2017 se reportaron más de 2.800 casos por 17 delitos, como violación, abuso y acoso sexual, prostitución, pornografía infantil, entre otros. Los castigos físicos y humillantes siguen siendo una de las mayores vulneraciones que afecta la integridad de niñas y niños y adolescentes, tanto física y psicológicamente. Es así que el 33% de niños y niñas y adolescentes señalan que reciben golpes como mecanismo para corregir su comportamiento. Otro dato, por lo más preocupante, es la situación que viven alrededor de 3.500 niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados de sus progenitores por encontrarse en centros de acogimiento institucional. De acuerdo a la información que ha circulado en los medios de comunicación, se conoce que en estos meses de aislamiento donde se ha incrementado el acceso al interdén de niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil y la violencia sexual en línea, se ha disparado en un 609%. Dato importante para nosotros, sabiendo que la niñez y la adolescencia son víctimas, especialmente víctimas, son de los países en vías de desarrollo. Ecuador no se aleja de esto. En Ecuador, cada dos días, un niño, una niña o un adolescente es abusado. El 40% de estos delitos se producen al interior de los lugares, según datos de la propia Policía Nacional. Como ustedes conocen, señores asambleístas, las vulneraciones que viven niñas, niños y adolescentes son innumerables. Así también debemos tener presente que en la actualidad se añade a esta de por sí compleja situación lo relativo al difícil contexto de la migración y movilidad humana que viven miles de niños y niñas de origen extranjero. Pero estas no son todas las problemáticas, pues son muchas y de diferente nivel. Podemos señalar al acceso y calidad de la educación, la crisis alimentaria, el acceso a servicios básicos, la protección infantil frente a la violencia, la negligencia, la situación de los niños en conflicto con la ley, el pleno acceso a la educación, a la adecuada información y participación, también situaciones de abuso sexual, la pornografía infantil, la prevención de la violencia, el incremento de trabajo infantil, la mendicidad, los peligros de desempleo y, consecuentemente, el impacto en las pensiones de alimentos, la difícil y casi invisibilizada situación de niños en movilidad humana, en fin. Sin duda alguna, y por mandato de todos los ecuatorianos, esta responsabilidad recae de manera especial en sus manos, responsabilidad que requiere de una ley de calidad que garantice, entre otros, la participación activa de niñas y niños en su construcción, la real aplicación del interés superior del niño y que defina de manera contundente y pragmática una institucionalidad responsable y a la cual se le asigna el presupuesto suficiente y necesario. A fin de que este, que es un momento histórico, como ya señalaron mis colegas, en este país se logren cambios realmente perdurables y significativos para este importante grupo humano a quienes le debemos significativamente. El colectivo, como colectivo, Compromiso de la Niñez y la Adolescencia, nuestra contribución está encaminada a fortalecer los procesos de la Reforma Integral del Código de la Niñez. Nos encontramos desde hace varios meses acompañando y brindando asistencia técnica para aportar en la redacción de la norma y brindando el apoyo necesario para que las voces de niñas, niños y adolescentes en los diferentes territorios donde trabajamos sean escuchadas. Reiteramos, reiteramos nuestro compromiso de siempre con el Estado ecuatoriano contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y a continuar impulsando acciones que permitan transformar de manera positiva la vida de este tercio de la población y la de sus familias. Muchas gracias, señores asambleístas, por su amable atención. Gracias. 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 Gracias.